Gracias al convenio interadministrativo entre la Gobernación de Antioquia y el municipio de Granada, fue asignado un nuevo policía de tránsito. Él nos cuenta cómo desarrollará las labores de control en el municipio. La intención mía, bueno, liderada de parte del mando central de la policía, es consolidar un plan de prevención vial, seguridad en materia de normas de tránsito y prevención de accidentes de tránsito. La idea es liderar una campaña o un programa que se llama Informantes Viales, que cada gente, como integrante de acá del municipio, especialmente el gremio transportador y comerciante, tenga mi número, una tarjetita y mi informe sobre las novedades que tenga sobre la vía. Si hubo, por ejemplo, un vehículo mal parqueado, que un vehículo está obstruyendo la vía, y gente conduciendo sin los elementos de seguridad, gente conduciendo en estado de embriaguez, realizando piques, que he escuchado que hay quejas por esa situación, entonces me pueden llamar y ubicar en ese número. Además de Granada, otros 35 municipios cuentan con este recurso humano que permitirá satisfacer las necesidades de regulación del tránsito y transporte, aplicación de la normatividad e implementación de actividades de prevención vial necesarias para conservar la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio. Invito a toda la comunidad de Granada a respetar y acatar las normas de tránsito. Lo más lógico y más práctico que es, cuando uno conduce un vehículo, llevar todos los elementos de seguridad y portar toda la documentación respectiva. De todas maneras, estoy presto a atender sus solicitudes y requerimientos. ¡Gracias!